Hola, chavas, ¿cómo están todas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Hay que decirle a la gente, para que ubique un poquito más de ti, que estuviste participando en el Chema, Las Bravo, mi marido tiene familia, José José, el príncipe de la canción, y Un Día para Vivir, que son algunas de las, pues ahora sí, que cosas en las que has participado últimamente, y que tú nos vayas platicando qué estás haciendo ahorita, qué viene próximamente, qué gusto tenerte por acá. Ay, muchas gracias. Pues bueno, yo cuando terminé de hacer, mi marido tiene más familia en Televisa, me di un espacio porque necesitaba estudiar, como que me dieron muchas ganas de... Yo cuento cuentos, me encanta ser actriz, pero también me gusta estar atrás de cámaras, entonces me metí a estudiar a la Universidad de Dionismo y Dirección, y estoy en la preproducción de mi primer largometraje, lo que me hace muy feliz como guionista. ¡Órale! Ahorita, bueno, ya se metió a diferentes lugares, y estamos viendo como por dónde va a salir. Estoy haciendo teatro, siempre estoy haciendo teatro, también estoy como productora de teatro por primera vez, y pues bueno, voy a seguir siendo actriz toda mi vida, yo no puedo dejar de actuar, me muero, me da algo. Pero también me gustaba la idea de explorar como diferentes panoramas dentro de la misma industria, dentro del mismo cotorreo, pero atrás de cámaras, para poder seguir vigente sin importar lo que pase. Eso está increíble. Hola, Carla, ¿cómo estás? Soy Regina. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, eso está increíble porque, digo, sabemos que el trabajo de la televisión, cuando estás de este lado, pues a veces de repente llega a fallar o no llega, o son periodos largos que tienes que descansar como actriz, y eso está increíble que tengas la fuerza y las ganas de estudiar para estar atrás. Eso está increíble porque eso sí nunca se acaba. No, no, es que creo que justo estuvieron hablando ahorita de todo lo que nos enseñó la pandemia. A nosotros creo que también como industria nos enseñó mucho eso, ¿no? O sea, durante la pandemia se frenaron mucho las producciones y a mí me empezó a entrar como en el estrés de, bueno, igual esto pues no es eterno y hay que seguirse moviendo todo el tiempo para seguir teniendo chamba en lo que te gusta, en lo que te llena, ¿no? Entonces, eso fue como, bueno, un empujoncito para meterme a estudiar. Como les dije, o sea, no voy a dejar de actuar, sigo todavía en pláticas con mi manager para empezar proyectos, pero también poder seguir contando cuentos desde otra perspectiva. Claro, y eso está padrísimo. Exacto. Oye, Carlita, tengo una duda. O sea, ¿cómo manejas esto? Porque entiendo que te acabas, tiene poco que te casaste. ¿Cómo manejas todos los proyectos que llevas? Ay, felicidades. Felicidades. Sí, tengo tres meses de casada. Sí, se nota esa sonrisa de los tres meses, fabulosa. Ay, me va a matar el mío, ¿verdad? Yo ya tengo un poquito más. No, sigo igual de feliz. Veanme. Eso es todo. Pero bueno, la pregunta, ¿cómo manejo qué? Perdón. Tu relación con todos los proyectos, porque es una nueva etapa en tu vida. Tres meses, pues no es nada. ¿Cómo manejas todo esto? Bueno, o sea, también. Llevo cuatro años con el vato. Tampoco es así, no. ¿Pero ya vivías con él? Ya llevo un rato con él. Ah. Ay, me los voy a chismear así como si estuviéramos en cafecito de abril. Claro, claro. La verdad es que yo siempre he tenido como una regla para conmigo misma, sin criticar a nadie, por supuesto, pero una regla conmigo, de nunca tener, bueno, nunca he tenido y evidentemente ya nunca una relación con gente del medio, o sea, actores, directores, todos los amigos, compas, todo, pero jamás en la vida todo con nadie. Ah, por qué. No, siempre se vuelve un poco más complicado, más complejo de lo que ya es. ¿Estás viendo? Pero por qué, por qué podría ser más complicado, a ver, explícanos esa parte. ¿Por qué estás viendo y no ves Gladys? Pero a ver si es. Me ha pasado muchas veces de que empiezas proyecto y entonces la crisis es de en la mamá, ahí está mi ex, ahí está el ex de la amiga, ahí está la pija de mi ex, ahí está, ya sabes? Ok, ya entiendo. Y se vuelve todo un rollo. Aquí mi marido no tiene absolutamente nada que ver con el medio, entiende perfecto como es nuestra dinámica, como actores, no ve mis novelas, no ve mis series. Eso te iba a decir, porque una cosa es que entienda, o sea, perfecto a lo que te dedicas y otra cosa que quiera estar viendo cuando haces escenas a cacachondas, ¿no? Exacto. Y no, para nada, de repente le enseñé un reel que hice para una cosa que me pidió mi manager y te salgo dando un beso con Mauricio Ockman, que pude hacer el chema, y bueno, casi se imparte. Digo, no, no, bueno, olvídalo, olvídalo, ya, voy ya de todo lo tuyo y ya. Y ahí mueren, ¿no? Sí, pues es que sí ha de ser duro. A mí como actriz no me encantaría ver a mi marido pesciciándose con otra actriz, aunque sepa que es ficción, lo sé, lo domino, aún así ha de ser difícil, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, usted tiene su complication, entonces pues nada más se lo ahorra, muy inteligentemente se lo ahorra y ya, listo, no pasa nada. En teatro sí me va a ver, ahí sí. Pero está increíble, digo, seguramente ya vivías con tu novio o cosas así, ahora es tu esposo y entonces pues eso lo hace mucho más fácil. Carlita, ¿en qué te veo, Carlita, mi hijita chula, en qué te vamos a ver? Aparte, o sea, ¿en qué proyecto de televisión? Bueno, este domingo estrenó teatro, este, y justo estoy ahorita como en negociaciones para un proyectillo, no sé si se vaya a hacer, entonces no puedo hablar de él, para de televisión, en eso estoy, en teatro, el domingo estrenó obra en el Centenario de Coyoacán. Ah, perfecto. ¿A qué hora? A las 7. Ah, va, buenísimo. Se llama solo con ella, para que me vayan a ver al teatro. Bueno, sé que están en Guadalajara. No, bueno, pues para la gente de México que nos hace favor de vernos, pues ya saben, ahí está, en el Teatro del Centenario, en Coyoacán, a las 7 de la noche, los domingos, Carla Carrillo. Muchísimas gracias, Carla, te mandamos muchos besos, mucho éxito, gracias por la llamada, por el chismecito, gracias por darnos tiempo. Te mandamos un abrazo. No, muchas gracias a ustedes y a ver cuando las veo en persona, me encantaría andar por allá, me encanta Guadalajara, me fascina, me parece una ciudad preciosa, acabo de estar ahí y espero regresar pronto. Bueno, pues esta es tu casa, así es que de verdad te extendemos la invitación, el día que gustes, no necesitas que... No, de verdad, claro que sí, aquí te atendemos como te mereces y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo, que la rompas en cualquiera de las cosas que estés por realizar, mucho éxito también con tu matrimonio y pues bueno, un abrazo grande, hasta luego. Gracias, Carla, bye. Bye, Carlita.